Frida Betancourt, qué gusto tenerte en mi casa. Mi querida Francesca, la casualidad nos vuelve a reunir. Hace cuánto tiempo que no nos vemos, espera. En el 80 habrá sido la última vez. Claro, el dólar MUC. Recuerdo que tenías una empresa fantasma con la que ganaste mucho dinero. Mientras que yo, siempre por el lado legal, saqué adelante mi pequeño negocio en una época muy difícil. Qué tiempos aquellos. Que no te probaran nada no significa que estuvieras limpia, querida. Yo siempre estoy limpia. Ah, también recibí una llamada telefónica anónima, con la voz de una mujer muy parecida a la tuya, burlándose de mí por el matrimonio fracasado de mis nietos. Yo sería incapaz de hacer una cosa así. Pero lo hiciste, querida. Bueno, una bromita entre amigas. Siempre conservas tu sentido del humor. Y tú, tu diplomacia. Sí, siéntate. Muy bien. ¿A qué has venido? ¿Detrás de cuál de mis empresas estás ahora? ¿O es verdad que escuché decir que tus empresas no andan muy bien que digamos? Tranquila, querida. ¿He venido en son de paz? Eso no te lo creo. Habla de una vez. Bueno, he venido a buscarte porque quisiera que formáramos un frente común para luchar por una causa noble. ¿Que te has metido en política? No, portugos, ¿para qué? Sí, es un asunto más personal. No sé si te has enterado del matrimonio de mi hijo. No sabía que tuvieras un hijo. Ni siquiera supe que te habías casado. ¿Cómo? ¿No ves las noticias internacionales? Me casé hace mucho tiempo con Maximiliano Redhead. Creo que algo de eso escuché. ¿Redhead? ¿Patrick Redhead es su hijo? ¿Qué? El novio churro de Shirley. Así es. Montserrat, tráeme un vaso de agua. Rápido, es urgente. ¿Qué pasa? ¡Ay, me muero! Tu hijo se va a casar con Shirley y González Pacha. Con la Shirley. No me parece gracioso. Tu consuegra vas a ser reina Pacha. ¿Te imaginas? Frida Betancur y reina Pacha. ¿Qué tal tú? ¡Ay, me muero por ver eso! ¡Ay, está bien, señora Bracheca! ¿Tomó algo? No supe que tu nieta se había casado con un marginal y supuse que estarías interesado en terminar con esa boda vernacular. En realidad he venido a pedirte ayuda. ¿Qué podemos hacer para luchar contra esa gente? Nada. No puedes hacer nada para luchar contra esa gente. Nada. Vas a ser familia de esa gente. Bien hecho por burlarte de mis nietos. Nunca me han ofendido tanto. Que sigan las ofensas. Saca a esta mujer insoportable de mi casa, Monserrat. ¿Qué cosa? ¡Ya arranca, arranca! Por lo visto te has contagiado de esos salvajes. Tú también te vas a contagiar, vas a ver. Anda a rezar para que se te haga el milagro. No sé para qué vine. Francesca sigue siendo la misma de siempre. Ay, estoy tan estresada con todo este tema del matrimonio. Aunque ya sé cómo podría relajarme. Todo bien, Nona. ¿Todo bien, Nona? Reírse está muy bien. Es la mejor terapia. Ya, bueno, entonces si todo está bien, nosotros nos vamos, ¿ya? Ah, si quieren puedo cuidar a la bebé. No, no hay problema. Vamos a ir con ella. Ah, entonces las acompaño. No, no, no. Queremos salir solo los tres. Ay, sin mí. Llévese a Monserrat. Lejos de estorbar, puede ayudarlo con Francesquita. Vamos, señora Francesquita. Ya, vamos, vamos. Vamos con la experiencia con niños. Ya, ya, pero cuídala mucho, ¿ya? Ya, ya, despídete. Ya, 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 Monserrat. Regresamos en una hora. Chao. 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 Vamos a partir. Chao. Chao. Chao, chao. Chao. Ay, no deberían salir solos. No va a pasar nada. Eso mismo dijo mi tía Purita y un día un bebé se le cayó de cabeza. Ay, por casualidad, ¿no serías tú? A ver, así sí te estoy, ¿no? Así sí. Aquí la frente, el gato. ¿Y cómo hace el gato? No, quiero ir para allá. El gato dice, no, no, le hace ya un ratito, ¿ya? Ya, ya. A ver, ¿ahí quieres dar tu hijo? ¿Aló? ¿Monga? ¿En el parque? Sí, estoy con Ariana. Con Ariana y mi hija. Tu sobrina. Monga, lo caga con mi vida personal, a ti no te incumbe, ¿ok? Espera, espera. Ariana. Sí. ¿Puedes, puedes chequearla un ratito? Sí, sí, yo estoy con ella, tranquilo. Monga, escúchame, escúchame, no, escúchame tú. Toma. 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 ¿Qué es lo que se hace? A ver, por sí. Sí. Muy bien. Aló. Señora Falconi, ¿qué tal? ¿Qué tal, señora Falconi? Sí. Eh, no, hoy no puedo atenderla, pero mañana tenemos, este, cita. Sí, usted esté tranquila, todo va a estar bien, solo respire hondo y tranquilícese. Ya, listo, hasta luego. Ay, señora Falconi. ¿Nelly Francesca? 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 Monga, no, no, te dijo que no, no. Quizá. ¿Qué tal, mi hermana? Quería que vives en la oficina. Nicolás. ¿Cuál es Nelly Francesca? ¿Por qué? ¿Nelly Francesca? ¿Hijita? ¿Nelly Francesca? ¿Dónde está mi hija? Dillo. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? No sé. ¿Nelly Francesca? ¿Nelly Francesca? ¿Nelly Francesca? ¡Nelly Francesca! ¿Nelly Francesca? ¡Nelly Francesca! ¡Nelly Francesca! ¡Nelly Francesca! ¡Nelly Francesca! Ariana, ¿dónde está mi hija? Tiene que estar por aquí. ¿Se supone que la estabas cuidando? Sí, la estabas cuidando, pero me llamaron por teléfono, un paciente. No, no puede ser que un paciente sea más importante que mi hija. No, no es más importante que tu hija. Ariana, estaba hablando con Fernando, una cosa importantísima de la constructora. Te dije, mírala un segundo. Ok, si dejamos que nuestros nervios nos traicionen, no vamos a llegar a ningún lado. Tiene que estar por aquí. Ahí es seguro el avión caminando. ¡Nelly Francesca! ¿Nelly Francesca? Señora, señora, disculpe, disculpe. Estoy buscando a mi hija, es una niña de dos años y medio, pelito negro. ¿Ella, la ha visto? No, no, no. Pero no veo ninguna niña caminando. No, no hemos visto nada. ¿No? ¿Segura? Gracias. Disculpe. Gracias. ¡Nelly Francesca! ¡Nelly! 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 ¡Gracias!